Bueno, este es el pritiado que le llaman los cordobeses, el vino tinto más la priti de limón. Un clásico, el pritiado. Vino con priti, un pritiado. Mezclamos un tinto con una gaseosa limón, le decimos un pritiado. Vino con priti. O pritiado. Y una menos usual es prino. Si es con soda, sodiado. Y si es con priti, pritiado. Depende con qué gaseosa. Claro, depende de la gaseosa, es pritiado, coqueado, panteado. Vino con gaseosa. En una gaseosa grande de iluminio, cuando empieza a tapirar la gaseosa, está a punto de tomar.